El centrocampista alemán, Julian Drasler tendría las horas contadas en el Paris Saint-Germain, pues no encuentra un lugar en el equipo y el principal interesado sería el Real Madrid. De acuerdo al diario de Illy Star de Inglaterra y al Bild de Alemania el jugador estaría llegando al Real Madrid, quien es el que mejor relación tiene con el futbolista gracias a Raúl González quien coincidió con el alemán en el Schalke 04. Otro interesado es el Inter de Milán y el AC Milán, sin embargo ambos saben que tendrán complicado hacerse con los servicios del alemán. Drasler no ha encontrado lugar en el PSG, pues varios nombres son más de la partida de Unai Emery, Berratti, Mota, Rabioton Kunku, son dueños de la media cancha. El ataque es opacado por Neymar, Cavani y Mbappé, tomando en cuenta que Di María no está y sería un suplente o titular de lujo. De igual forma le han ganado terreno Giovanni Lo Celso y Javier Pastore.